Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muchas gracias, gobernador, por ser nuestra anfitrión, muchas gracias por el evento anterior que tuvimos ahí con universitarios, todo un ejemplo, lo que estás haciendo aquí con la educación técnica, particularmente con esta universidad bilingüe que estuvimos, que es el retorno, ¿no? Muy impresionante cómo toman todas las clases en inglés, en fin, un modelo que esperamos podamos seguir creciendo en el país. Saludo también con mucho gusto al gobernador de Colima, licenciado Ramón Pérez, muchas gracias y bienvenido a estos temas y a este ejercicio por la educación, señor gobernador. Saludo también con mucho gusto al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, señor gobernador, gracias por estar aquí con nosotros, al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, señor gobernador, gracias, Pancho, por estar aquí con nosotros, y al gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. Muchas gracias, Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. tener un federalismo mucho más cooperativo entre la federación y cada uno de los estados. ¿Con qué fin? Con el fin más importante que puede tener nuestro país, que es el de garantizar, como lo marca la reforma educativa, una educación de calidad para todos los niños y las niñas. Y que este esfuerzo, de esta transformación más profunda que se haya hecho de la educación en las últimas décadas, pueda ser una realidad. Que este derecho que está en la Constitución a que hoy los niños y las niñas tengan una educación de calidad lo podamos llevar a la sala. Y ese es el objetivo de que podamos estar aquí reunidos, de que esta nueva forma de cooperación regional nos permita avanzar de manera rápida, eficaz y sostenida en este objetivo y que juntos los gobiernos estatales y el gobierno federal podamos caminar y concretar esta gran reforma, una reforma que construimos y que hicimos entre todos. Esta es la tercera reunión regional que tenemos. Arrancamos, una vez que definimos en Morelos este nuevo mecanismo, arrancamos hace tres semanas, ya hace dos semanas, con la región sur sureste en Campeche. La semana pasada estuvimos con la región centro en Puebla y hoy estamos con esta región occidente aquí en Aguascalientes. Esta región occidente agrupa a los estados de Aguascalientes, de Colima, de Guanajuato, de Jalisco, que no está con nosotros el gobernador de Jalisco porque está con el presidente en la gira internacional que se sostiene, está creo que está en Japón ahorita el señor gobernador, pero estuvo en algún momento acompañando al presidente, es el motivo de que no nos acompañe. Michoacán, estará en unos minutos más llegando aquí el gobernador de Michoacán. Nayarit, que por razones de salud no está ahorita, no nos acompaña. El gobernador de Querétaro, a quien le agradezco mucho otra vez, y al gobernador de Zacatecas. Esta es la región occidente, hoy tendremos esta primera reunión de coordinación, esperamos, como lo hemos pactado con los otros gobernadores del sur sureste y de la región centro, que podamos reunirnos con una periodicidad de cuatro meses para poder dar seguimiento a los acuerdos que aquí tomemos y que instruyamos a nuestros equipos a seguir trabajando, y que de verdad este mecanismo, un mecanismo de diálogo político, de un diálogo político con una gran civilidad, pero también con un gran orden, nos permita en la práctica tener en la educación un federalismo cooperativo mucho más eficaz y mucho más eficiente, que como lo decía hace un momento, nos permita hacer realidad la reforma educativa. De eso se trata nuestras reuniones, y yo quiero reiterar mi agradecimiento a los gobernadores, agradezco que hayan hecho suya esta iniciativa, que estén aquí, que estén dispuestos a estar con todos sus equipos a trabajar por la educación como una de las prioridades del país. Así pues, y para poder empezar nuestras labores, doy, si me lo permites, gobernador, declaro inaugurada esta primera, déjeme pararme, declaro inaugurada, declaro inaugurada esta primera reunión del Grupo de Coordinación Regional de la Zona Occidente, Aguascalientes, Aguascalientes, en el 18 de noviembre de 2015, a las 12.13 horas. Muchas felicidades y gracias por estar aquí. Agradecemos los medios de comunicación superfíciles. Gobierno de la República